Wow, mi don, Chesina y Canta una vez, para todo el mundo que me gusta la música, rock and moving style. Latin Crew acabo de llegar. So, mira la nena, como de vaina, que no ves que es Chesina y Cata. Latin Crew acabo de llegar. Te rico, mira la nena, como de vaina, que no ves que es Ripira y Cata. Latin Crew acabo de llegar. No como un lonto, no como es tonta, ya sabes. Latin Crew acabo de llegar. Yo quiero que merezcan mi futuro. Latin Crew acabo de llegar. Empieza a partir con el estilo que le gusta la llave. Latin Crew acabo de llegar. Sabemos de esto, yo no protesto. Soy el lamento de maestro, cantamos al tiento. Tenemos cría que está adentro, ya lo sabemos. Aquí te dejamos un esqueleto pegado al seto. Aquí te ganamos y te quedaste, que tú ven cero. Marga, vente y no te metas aquí con los genios. Latin Crew una vez más. Latin Crew con más poder, pero esta vez con Luizo. Y solo vengas sin mentar. Porque te cojo de pronto te piso. Mira al poder de lo que yo te ves. Mira al poder de lo que yo te ves. Permiso, Latin Crew acabo de llegar. Para todo aquel que quiera criticar. No vamos a fallar, venimos a... Sabes que rápidamente la muerte debe desbuscar. Permiso, Latin Crew acabo de llegar. Para todo aquel que quiera criticar. No vamos a fallar, venimos. Rápidamente la muerte debe desbuscar. Así que escucha como Chessy. Dale, canta a todas las venas. Cada vez que come son diciendo que yo quiero que se mueva. Cuando empiece la música, que hace que tu cuerpo brinque de una manera violeta. Digo, come on, me va. Venga, te reparte. Quiero verte entre mis piernas para sentir justo. A ver si es Mel, Damian, Granas. Come on, baby, book, yo sexy, buddy. Cuando Chessy na canta, canta para everybody. Bobo le digo al que no baila cuando va para los paris. Si no te gusta la canta, que hay repente para el logis. Chessy na te la canta, junto a Feet y Naki Daki. Dj, Stefan, no pone la music. Na, Chessy, don. Le mete las voces, para que la rena lo goce. El golpirin se va a reír de ellos una vez más. Estefano, tengo que enchar también ganar. Dar a la mercy ahí. Da a su servidor cuando le canta, tú ruedas como Storm. Si tú tienes valor, ven aquí, préntalo. Tu servidor le canta y tu ruedas como Storm. Tienes valor, ven aquí, le soguállalo. Y en salud, lo que te deseo, enemigo. Para que pueda algo fácil conmigo. De repente te parezco un poco con Pua. Solita que empiece con Líne y Cabo Du. Oye, sé que es fácil hacer o se equivoca. Este es el poder que me dio el Mighty God. No se apurlan o trueno como Storm. Te cuelan más fuerte así que aguanto montón. Busca algo que se vuela, esa es mi propuesta. Tu servidor le canta y truena como Storm. Tienes valor, ven aquí, préntalo. ¡Allá! Yo quiero que me dejan mi futuro. Envidiosos dicen que es un funeral. Yo quiero que me dejan mi futuro. Envidiosos dicen que es un funeral. Yo quiero que me dejan mi futuro. ¿Qué es lo que dice? Que vengo a matar. ¡Chequeal! Número uno, la beba bien adelante. De donde soy, pues de la tierra de gigantes. ¡Chequeal! Que te digo que yo soy la melaza. Porque la beba nuevamente en la casa. Muy bien que tú estás loco por verme como ceniza en el suelo. Y yo te digo a ti que eso no va a pasar. ¿Cómo te atreves a decir que tengo miedo? ¡Ja, ja! Yo vengo a matar. Competencia no hay ninguna. Solo quiero enfatizarte que no tengo que ser grande para destrozarte. Que mi lírica es primero. Mi lírica es primero. Que mi lírica es primero. Mi lírica es primero. Con este pano en los platos que siempre a mi lado está. Con mi alma peligrosa que se llama lírica. Con este pano en los platos que siempre a mi lado está. Con mi alma peligrosa que se llama lírica. ¡Ja! Empieza Panny cuando tiene que cantarte. Dijo nueve, diez. Que la campana ya sonó. Con tu nombre merecido. Te digo Panny triunfador. Nada, nada. Puebla, nada personal. Empieza Panny cuando tiene que cantarte. Dijo nueve, diez. Que la campana ya sonó. Con tu nombre merecido. Te digo Panny triunfador. Nada, 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 nada personal. No tengo precio, no me vendo, no es superficial. Es doble cara, tu persona muere por hablar. Es Panny criminal, no es así para mi rival. Y yo no entiendo que el enemigo se pasa molesto. Tiren y tiran, luego están huyendo. Yo sigo para adelante, pero que nunca me detengo. Lala Mercy. Hay criticón que se pasa tirando, mira, psicopasión. Me tiran por el pueblo porque no tienen corazón. Ahora que alguien quise, dedique esta canción. Sé que nos pegaron, ahora tienen que pagar. Empezaste tu la guerra y yo la voy a terminar. Es que yo tengo en mi tanque chamacito, gasolina. Para cantarle a mi gente, para cantarle a Carolina. Que cuando canso a todos estudiosos, entonces si me enojo. No es que sea orgulloso, pero si babilloso. Para cantarle al enemigo, para cantarle al envidioso. Con falami, con falami, no.